Hola María Trinidad Sánchez y a toda la gente que sigue el desahogo, gracias a FIDEAS por ser el canal que nos permite llegar a toda la gente que sigue el deporte en la provincia de María Trinidad Sánchez. De manera especial, queremos compartir con ustedes que la situación que denunciaba el dirigente deportivo Francisco Rodríguez González Papayo, uno de los más importantes dirigentes deportivos que tenemos nosotros en la zona del Cibao y diríamos nosotros en toda la República Dominicana. Papayo expresaba que su indignación ante una situación que comprometía la participación del equipo de María Trinidad Sánchez en la representación de los Juegos Nacionales del Ajedrez Femenino y Masculino. La situación se estuvo discutiendo con miembros de la federación, de hecho yo soy el presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, mi nombre es Willy González, y estuvimos conversando con Francisco Rodríguez Papayo. Se certificó que Nagua sigue en pie y estará participando con la representación femenina de toda la zona norte. Vamos a tener el color amarillo representando a la zona norte de la República Dominicana y en la parte del equipo masculino se va a hacer un mixto entre el equipo de Santiago y el equipo de María Trinidad Sánchez. Así que hemos llegado a un acuerdo con el señor Francisco Rodríguez González Papayo. Todo está bajo control y gracias a Fidias y a toda la gente que sigue el desahogo por mantener a toda la ciudadanía informada de todo lo que acontece en tiempo real. Buenos días y que pasen ustedes un excelente jueves. Muchas gracias.